Por fin me iré, encima de los mares correré Porque esta vez que me miro y se me van solo los pies Ya olvidé lo que no me dejaba respirar Estoy en paz, he redimido mis pecados ya Que no, que no, que no, que no, que no, no me da pena Que no, 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 no me da pena Que no, que no, que no, que no, que no, que no, dejo la tierra Quiero impedir que mi conciencia me torture así Esclavo fui con todo lo que a ti, lo que sufrí No sé llorar, la vida solo me enseño a luchar Voy a gritar, que su viejo fantasma ya no está Que no, que no, que no, que no, que no, que no, no me da pena Que no, que no, que no, que no, que no, que no, no me da pena Que no, que no, que no, que no, dejo la tierra Que no, 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 dejo la tierra ¡Suscríbete al canal!